Debió ser un hombre primitivo, bueno a lo mejor fue una mujer, lo cierto, que uno de ellos descubrió un día que una común piedra le servía como una herramienta. Desde entonces nuestra especie se distingue por haber inventado un sinnúmero de objetos, piezas, instrumentos. Somos la especie sobre la faz de la tierra más creadora. Y claro, esos objetos han ido evolucionando, otros ya no se usan y debe ser por eso, estoy seguro, por lo que la historia tiene un apartado que es historia de las cosas. Esta es la holguinera calle José Antonio Cardet y este es el 189. Ahí dentro hay una colección de objetos, de cosas que hemos venido a curiosear. Vengan conmigo. El gran secreto de un coleccionista de antigüedades es que no colecciona cosas viejas, olvidadas la mayoría de ellas, valiosas todas, sino que detrás de cada pieza de la colección se esconde una historia que espera por ser contada. Buenas tardes. César, más adelante. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy poniendo un poco de música para desconectar. Déjame la guitarra porque si no lo podremos completar. Todavía yo con la poca disco. Acomódate. Excelente tarde escuchando a Chico Patti. Es una máquina del tiempo. Barciela, con un apellido célebre en Ibarra. De todos los apellidos de Ibarra, bueno, tú que llevas una genealogía aquí en Holguin, con los Barciela y los Tauler. Mi tío abuelo era el que encendía los faroles de gas con una bala y un neto antes de que hubiera corriente en Ibarra. Paso para acá para enseñarte algunas de las cosas que yo he ido reuniendo a lo largo de año. ¿Cómo nace en ti esa vocación que ha llegado a ser casi una enfermedad de ir acumulando objetos y más objetos antiguos? Pues desde pequeño, precisamente, vivíamos cerca de otro personaje que tú has trabajado en tu carrera y en tus investigaciones, que era Andrés Pascual Meriño. Andrés Pascualito. Vivía frente a la casa y entonces de niño el entretenimiento era entrar en casa de él. Tenía termómetros, las hornillas eran antiguas, tenía libros de la Segunda Guerra Mundial. Todo era antiguo en aquella casa empezando por el dueño y nos contaba a los muchachos del barrio todas esas historias y él mismo tenía un diario de la Villa de Ibarra y de la banda municipal. Hoy llovió, hoy cayeron tal cosa, hoy estrenaron tal película, hoy visitó el pueblo. Las canciones que tocaba La Retreta, todo, todo, todo. Y ahora si no me permite, voy a pedir a la cámara que muestre lo que es sin lugar a dudas un tesoro de las artes plásticas holguineras, jibariñas. Ahí tienen Hernández Cáceres, el célebre Hernández Cáceres, aquel hombre que vino de las Canarias un día a Ibarra y que se dedicó a dibujar el pueblo y que tantas veces lo hizo. Es un testimonio gráfico increíble de Ibarra, de los paisajes que se dedicó a hacer en el Museo de Artes Decorativas de Ibarra. Hay algunas muestras de ellos y este creo que es uno de los más largos como formato que haya hecho. Todos los muchachos de Ibarra nos entreteníamos entre pescar erizos y uno de los entretenimientos era recorrer la costa por las mañanas, a recoger las cosas que traía la marea, que eran laticas y una vez recadaban hasta manzanas como no se había una manzana en todo el país. Y entonces recogiendo todas esas cosas yo empecé a chocar con las marcas de productos de lo que me encontraba, las laticas de Coca-Cola despintadas por la sal, los mismos pomos plásticos de distintas cosas. Y me llamaba la atención haberme encontrado algo y montarme en la historia de ese objeto, remontarme a quién lo tuvo en la mano y en qué momento. Esto que parece una vitrina o un vajillero que también le dicen es en realidad producto de mi pasión por los escritorios. Es un escritorio y te sientas tranquilamente a escribir con todo esto lleno de gaveticas y cosas para guardar. Donde quiera aquí te vas a topar cosas antiguas, algunas que no tienen valor, pero para mí sí. Clavos de línea del ferrocarril Orguín Jibala. Una cosa pequeña que está en todas las vitrinas y que puede parecer a los jóvenes que no sabrían explicarse qué es, es un lavatorio para ojos. Echaz el agua y te lavas el ojo. Ya no existe esto en la actualidad, no hay un artilugio como este para lavarte los ojos. El tiempo trató de mantener las cosas que son puntos determinantes en una época, en una historia. Este farol, por ejemplo, inglés, fue un farol minero para entrar en las minas de carbón. Y es determinante, ¿por qué? Porque fue la primera vez que usaron este tipo de farol de seguridad que se llama. Antes de esto usaban un canario. En las minas se encuentran gases tóxicos que morían mineros por cantidades. Y lo que usaban era un pajarito, andaban con un pajarito, donde se moría el pajarito ya no penetraba más profundo en el túnel. Mis tíos se habían ido en el 64 a los Estados Unidos. Y mi abuela, su madre, conservó todo lo que ellos tenían de sus vidas de jóvenes y adolescentes. Pude acceder a todo eso que había ahí. Habían tarjetas de béisbol, cosas de los años 50. Recortes de revistas. Fue también otro viaje en el tiempo eso de lo que era la sociedad en la que ellos vivieron como jóvenes. Y eso fue también otra revelación. Por lo que veo, esto vendría a ser un poco la joya de la corona. Un catalejo pirata de 1784 de la marina inglesa. Bueno, pirata no, era de la marina oficial de la marina inglesa. Sí. Es original. Este es original. ¿Y cómo saber que es original y no una copia? Toda una investigación acerca del material que se usaba, el tipo de pátina que tiene que tener el bronce. A veces alguna gente lo tiene y le da por pulir las cosas. Y es igual como las numismáticas, cuando limpian la moneda ya no sirve, ya pierde el valor. Y esto que estoy viendo aquí. A ver. Esto es. Esas son. Un gran terracota. Esas son réplicas del ejército de terracota que se encontró en la China. Y inmediatamente en esa región, los chinos tan emprendedores, empezaron a reproducir el hallazgo en la terracota propia del lugar, con las mismas características de todo el ejército. Entonces lo llamaron, otros lo vendían así, en el general, general con caballo. Ya, hay un caballo. Esto eran, es más o menos de la misma época del descubrimiento. Y esto pasa lo mismo. Esto es otro souvenir, pero de Carrara, en Italia, de donde extrajeron. Este es exactamente de la cantera de donde se extrajo el bloque con el que hicieron el David de Miguel Ángel. Y es el mismo mármol, o por lo menos la misma veta de donde se extrajo el bloque. Eso quiere decir que antes de existir el David, estaba esta piedra. Hay cosas que tú no puedes, como piezas, no adquieren su valor real si tú no tienes una proveniencia de la pieza. Si tú no puedes demostrar de donde provino, o la originalidad certificada, en el mundo actual, tú no puedes vender una pieza porque tú digas que perteneció, tú sabes que la escribió para ti fulano de tal, pero no puedes demostrarlo. Y es lo que pasa con algunas de estas cosas, pero para mí sí tienen el valor real, porque yo viví la historia con estas cosas. En estos momentos la historia esa, que te cuenta de donde tú las obtienes, puede servir como proveniencia. Por ejemplo, esta pipa, yo se la compré en La Habana a un viejito de apellido Cáceres, Ernesto Cáceres, que él trabajó de Bell Boy en el Hotel Nacional. Tenía vasijas y todo de la vajilla del Hotel Nacional y tenía también, en el tiempo en que él se encargó del departamento de objetos perdidos, del Lost and Found, que hay donde quiera, está en aeropuerto, en el Hotel Nacional había uno. Y cuando triunfó la revolución, empezaron a ocurrir estos cambios, fue un poquito una vorágine al principio, y entonces todos esos objetos quedaron sin reclamación. Y entre ellos, de los que yo pude obtener de él, porque era difícil que se desprendiera de ellos, estaba esta pipa, que la usó y la dejó en el hotel, en Atkins Hall. No hay manera de mostrarlo, excepto por la palabra de este señor. He buscado fotos, por supuesto, en internet, y la marca es una Atkins. Él usaba entre sus pipas, usaba varias pipas, usaba una Atkins, y hay algunas fotos de él fumando una Atkins muy parecida a esta. Pero como son fotos de época que tú obtienes de internet como copia masterizada, tú no puedes afirmar que esa fuera la pipa que tú tienes. Yo estoy visualizando hace rato algo, y deseando, deseando. Yo deseo que me dejes abrir... Oye, esto es entre herramientas y joyas, y joyas no metálicas, lo que tenemos acá. Ella es de por sí una pieza de oficina, de biblioteca, donde se guardaban documentos. Los fiscales, los jueces y todo, era muy común tener este tipo de armario. Este es un documento original del diario de Calixto García, con la firma de Calixto. A mí me llamó la atención, al principio, que fuera una libretica rayada en ese tiempo. Yo llegué a averiguar, el productor de ese tipo de papel, de ese tipo de libreta, donde se adquiría y todo esto. Y para documentarme. Y luego comparé la firma, justo como hacen en la televisión con otras, y eso me llevó a aprender mucho que es lo que ocurre aquí. Las tintas de las plumas contenían un componente ácido, que normalmente, si lo hacías en la casa era vinagre, pero era un cítrico, basado en un cítrico. Las hacían tintas de castaña, que eran las americanas. Quiere decir que este componente ácido de la tinta, con el tiempo, seguía corroyendo el vegetal del papel. Y pasaba para el otro lado, si tú te tardabas mucho en el trazo. Eso es fundamental para tú identificar que la tinta sea de época y que haya sido escrito realmente con una tinta de pluma de fuente. Y no una falsificación. En otra emisión, te prometo averiguar dónde escribió esto. ¿Y sobre qué trataba? Ya. Te prometo averiguar por qué... ¿Quién fue? Y por qué Chavarría tenía que ir a dar declaraciones. En otro momento, es uno de los más grandes tesoros de Testigo de los Tiempos. Con esto, vamos a concluir esta emisión de hoy, pero vamos a regresar. Permítenos seguir curioseando aquí. ¿Cómo que no? Siempre van a ser bienvenidos. Un placer. Gracias. Vengan a la próxima emisión. Hasta entonces.